Vamos a ver, vamos a jugar un ratito, ¿no? Creo que lo he encontrado por aquí Individual Desmo Vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí Todos los águilas, no, es que hay un águila que no lo he pillado todavía Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí Puse algún que otro lobo por ahí Mierda Mierda Uff Uff, y encima no me lo ha cargado Vamos a ver por aquí Mierda Mierda Vamos a ver, voy a intentar otra vez Ok Debería de ir a alguna tienda Aunque vamos, eso de que no den nada de dinero por las misiones Es algo que no llevo bien No llevo bien porque no sé cómo generar algo de dinero aquí en el juego Lo tengo aquí para un viaje corto, un aviento rápido Hola, ¿qué tal? Tengo aquí a alguien en directo Vamos a ver Está perfecto Has probado el fruto del bosque, es que el tipo, la verdad es que, uff Has probado el fruto del bosque, buenísimo Misión completa ¿Está guardando esto? ¿Está guardado, no? Bueno, creo que sí Pues nada, vamos a irnos de aquí Y ya jugaré otro día No creo que pueda esta tarde Porque tengo que trabajar Y poco más Un saludo, hasta la próxima Chao ¿Has Collaborado? ¿Tez?